No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y va atrás no veras Bebiendo, fumando y volando Sigo vacilando de party todos los días Y sigue la... Sigo vacilando de party todos los días Bebiendo, fumando y volando Bebiendo, fumando y volando En la discoteca Bebiendo, fumando y volando En la discoteca ¡Suscríbete al canal! 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 Y si el ooooh Darón es mal Me baila guapo a la cena Tu el mundo es pa' tíat En la discoteca Me saca ta'o Me baila guapo a la cena Tu el mundo es pa' tíat En la discoteca En pa' tíat Lucas Alarcón Lucas Alarcón Matías de Agua Me baila guapo a la cena Tu el mundo es pa' tíat En la discoteca